Varios acometidos serán desarrollados en los principales embalses y plantas cienfuegueras. 21 millones de pesos están destinados para las inversiones iniciadas en 2022 a las que se le otorgará valor de uso. Vamos a trabajar en la conductora de Juraguá, que hoy ya tiene los 8 kilómetros, pero vamos a hacer 1 kilómetro 600 metros de más para que haya mayor eficiencia en el abasto de agua. Estamos trabajando en estos momentos ya en la combinación de la obra de Damujín, la conductora de 630 que enlaza la ciudad, que ya lo que estamos haciendo es los toques finales donde se rompió la calle. Asimismo, la empresa se suma a los trabajos que se realizan en barrios vulnerables para mejorar situaciones que por años han sido planteamientos de los cienfuegueros. El trabajo conjunto con acueducto y alcantarillado es fundamental. Vamos a trabajar también en el barrio, en la calle Granma, aquí en el municipio de Cumanayagua, un planteamiento que es de más de 20 años y hoy con la ECOA 37 estamos resolviendo principalmente los residuales. Vamos a trabajar en función de un pedido en el acueducto de Antonio Sánchez. Por la mala calidad que tienen las aguas a la vez que hay contaminaciones del manto. Y es una de las prioridades que tenemos en recursos hidráulicos en este año. Y terminar con los mantenimientos mayores y los planes de la economía, principalmente con la empresa atendida de acueducto y alcantarillado, que tiene más de 100 planteamientos de este año que se van a hacer con recursos del propio Estado. Mejorar la calidad y cantidad de agua destinada a la población es el objetivo principal de las inversiones. Desde el proceso productivo y mantenimientos, se contribuye en Cienfuegos a mejorar el servicio de entrega del preciado líquido. Alien Armas Enríquez, Notisur.